jajajaj Andy Watch and learn Ya esta Dime Me voy a piquear eh ¿Y que te gustan tanto las rubias? Ahhhh Puta no se Pase porque mi primera No no, mi primera, mi segunda Ah, ah, la cague Es que así no puedo Como le voy a afrontar eso de la nada Jajajaj Molly Stimpeakin down Stimpeakin down Jajajaj Oye Piero, una pregunta mano Saca, saca ¿Puedo? Last player standing Pero André ¿Que fue? Dime ¿Porque te gustan tanto las coneras? ¿Porque te gustan tanto las coneras? Si ¿Que me gustan las coneras? Si Me gustan las latinas Jajajaj 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 Hay algo malo en eso Ya no he dicho nada malo Ya como yo, yo soy un hombre puro No le gusta a nadie Yo solo estoy enamorado del trabajo del Valorant Ok Ok ¿Que tu dices? Yo soy el Jajajaj Tengo una vez la mayoría Deja, puedes ver Este es el 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 Gracias.